De las 283 vacancias para el cargo de supervisor educativo a nivel nacional, se presentaron 461 postulantes. Casi la totalidad de los cargos vacantes fueron cubiertos, informó la viceministra de Educación. Cubrimos finalmente 233 puestos de supervisor, quedan 45 cargos desiertos, declarados desiertos por no tener postulantes o no contar con ganadores, e igualmente 5 casos que por estar afectados por procesos administrativos o penales, quedan pendientes de ser declarados eventualmente ganadores o lo que corresponda. La viceministra de Educación destacó el buen rendimiento académico de los postulantes en comparación a años anteriores. De los 429 examinados en la prueba escrita, han aprobado 372, cerca del 80%, un rendimiento mucho mayor que en ediciones anteriores. En las pruebas orales fueron examinados 368 postulantes, de los cuales han aprobado 336. Casi 100 educadores que no fueron ganadores del concurso de oposición, ahora pasan a formar parte del Banco de Elegibles para el cargo de supervisor. Quedan en Banco de Elegibles 99 educadores con alto perfil, con una muy buena evaluación, que quedarán pendientes de nuevas oportunidades de designación, ya de manera directa, en cargos de supervisión educativa. Los 233 nuevos supervisores asumirán el cargo la próxima semana, según las autoridades de la cartera educativa.